Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El gobierno de Gustavo Petro radicó la reforma tributaria con la que busca recaudar 25 billones de pesos. Ante el Congreso de la República, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó este lunes 8 de agosto la anunciada reforma tributaria que busca recaudar 25 billones de pesos para atender los programas sociales de la nueva administración. La iniciativa contempla nuevos gravámenes a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y les llegará a las personas cuyos ingresos mensuales superen los 10 millones de pesos. Se bajarían las rentas exentas y deducciones de 120 millones a 50 millones y se dejó en firme la propuesta de acabar con los días sin IVA, que le estarían costando al país más de 590 mil millones de pesos. Con esta nueva reforma también se eliminan los tratamientos tributarios preferenciales para los precios de los combustibles en las zonas de frontera y se mantienen los tres puntos porcentuales adicionales al impuesto de renta de las actividades financieras. También se incorporan nuevos impuestos a la producción de carbón, petróleo y oro. En el caso de las zonas francas, el ministro Ocampo señaló que los beneficios deben ser para las empresas que quieren exportar, no para las que no lo hacen. Aquellas empresas que están allí y no exportan sencillamente están compitiendo de forma injusta con aquellas que están por fuera, ya que tributan un 15% menos. Buscaremos ponerles un mínimo de exportación, dijo Ocampo. Habrá cambio en la jornada laboral, anuncia la nueva ministra de Trabajo. Gloria Inés Ramírez, la nueva ministra de Trabajo, señaló que el código sustantivo del trabajo es obsoleto en Colombia. Es de los años 50 y han metido muchas reformas, pero es lo que nos tiene sumidos en la precarización y tercerización laboral. Vamos a hacer uno que se ponga a tono con las nuevas realidades que tenemos, pero con los convenios de la OIT. Necesitamos avanzarlo para que el país pueda combatir la pobreza, lo que tiene que hacer a través de los salarios y las relaciones laborales. A eso le vamos a apuntar, dijo la nueva ministra. Sobre la jornada laboral, señaló que en Colombia fue reformada y quedó desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Pues yo quiero corregir eso, dijo. Las jornadas laborales diurnas serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde, las jornadas nocturnas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En medio de ese concepto, si las empresas tienen que pagar horas extras, pues las pagan. Pero no podemos seguir quitando derechos laborales fundamentales a los trabajadores, el derecho al descanso y al estudio, señaló. Cae la confianza de los consumidores. En julio, el índice de confianza del consumidor de FEDESARROYO registró un balance de menos 10,4%, representando una reducción de 13,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. La caída en la confianza de los consumidores frente al mes pasado, obedeció principalmente a una caída de 13,2 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y de 13,3 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. Aunque se observa un aumento en la valoración de los consumidores sobre la situación del país en torno a la situación de sus hogares y la disposición de los consumidores a comprar bienes durables, se registra una caída. En julio, el índice de confianza cayó en todos los sectores socioeconómicos, lo cual demuestra una menor confianza de los consumidores con respecto al mes pasado. A su vez, el índice se redujo en todas las ciudades encuestadas, excepto en Barranquilla. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.306 pesos con 97 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 96 dólares con 50 centavos por barril y en la WTI en 90 dólares con 56 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron Grupo Argos y la preferencial de Grupo Argos, con un incremento de 4,68% y 4,29% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Nutresa y Éxito, con menos 6,49% y menos 1,86% respectivamente. En otras noticias, hackeo en las cuentas de Twitter. La red social Twitter confirmó un ataque que revela la identidad y los datos de 5,4 millones de cuentos. La empresa está intentando notificar el problema a todas las cuentas afectadas, pero aconseja tomar medidas cuanto antes, reforzando la seguridad de los perfiles y desvinculando las cuentas de datos como correos o teléfonos para mayor seguridad. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana. Gracias. 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 Gracias.